Vamos a Santa Cruz. Los fiscales asignados al proceso de investigación por presunto contrato lesivo al Estado de más de daño económico, en el caso BRT, realizaron la jornada de este jueves una inspección ocular a este proyecto que está construido sobre el primer anillo de circunvalación. La fiscal Rosemar y Barrientos y la policía anticorrupción inspeccionaron una de las paradas que se encuentra allí sobre el primer anillo para poder corroborar la información que existe en los documentos con aquello que se ha construido ya in situ. La fiscal además decidió subir a uno de los buses que tenía o que tiene, no sabemos qué va a pasar con el BRT, que cubrir la ruta y el servicio sobre el primer anillo de circunvalación. El caso BRT se inició la jornada de este pasado miércoles con una serie de allanamientos que se realizaron a más de cuatro empresas constructoras que fueron parte de la construcción de este proyecto. ¿Qué dice la fiscal asignada al caso? Ha dado a conocer algunos detalles, dice que no coincide lo que dicen los papeles y lo que se ha hecho físicamente, razón por la cual se va a continuar con el proceso de investigación para tratar de establecer si existen o no estas irregularidades. Tiene el BTR, se han advertido algunos detalles de acuerdo a los funcionarios municipales, de aquí lo que resta es realizar la auditoría correspondiente y los peritajes que correspondan en derecho. ¿Cuándo se realizaría esta auditoría que usted señala? Están ya realizándola en este momento. ¿Cuántas autoridades ya han declarado y cuántas faltan por declarar? Todas las personas investigadas en el presente caso ya han prestado declaración. Lo que corresponde de aquí son algunos otros actos investigativos y luego analizar lo que el Ministerio Público y la Policía determinarán conforme al procedimiento. ¿Cuántas personas aprendidas se tiene hasta el momento? No, no existe ninguna persona aprendida por el momento. Documentación referente al trabajo que prestaron las empresas, esa aún no hace menos de 24 horas, está en proceso de investigación en las manos de la policía. El consejero Juan Carlos Medrano dijo en las últimas horas que hay información que está certificada y respaldada por las AFPs en torno a que una de las hijas de Angélica Sosa, hablamos de Camila Perovic Sosa, trabajó y cobró sueldo en una de las empresas que se adjudicó la construcción del BRT. Estamos hablando de la empresa Apolo. Razón por la cual el concejal municipal pide investigar esta situación teniendo en cuenta que podrían haber incurrido en un delito de tráfico de influencias. Ha presentado el día de hoy un extracto de la AFP de la hija de la exalcaldesa donde claramente refleja que trabajó en la alcaldía y también trabajó en la empresa constructora Apolo. Entonces hay un vínculo allí. Tenemos que investigar las cosas desde las pruebas. La señora Angélica Sosa quiere pedir su libertad para defenderse libremente. Me parece correcto porque no podemos nosotros romper el debido proceso. No podemos nosotros presionar a la gente con una detención en la cárcel para que afloje, para que tenga miedo. O sea, no es la manera. La persona que es culpable, si hay pruebas, va a estar detenida. Pero si no hay pruebas, entonces pues sigamos el debido proceso y que se avance con la investigación de manera pública, no de manera reservada. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Queremos armar los casos en cuatro paredes? A ver si no nos salen que el tema del BTR también va a ser reservado. A ver si no nos dicen que la reserva se va a ampliar por diez días más ahora que está entrando Persia a la investigación. Entonces, lamentamos mucho este proceder. No queremos entorpecerlo, pero creemos que tenemos que ser transparentes con esta información que debería ser pública al tratarse de los fondos y los bienes del municipio. ABX es una de las empresas que fue allanada este pasado miércoles. El abogado de esta empresa, el doctor Giovanni Encinas, se presentó hoy ante la Fiscalía. Dijo que esta empresa no tiene nada que ver con la construcción del BRT. Es una empresa fiscalizadora para poner los semáforos. Es una licitación, dijo que se ganó por 356 mil bolivianos, de los cuales les adeudan 56 mil. Ellos solamente eran fiscales, dijo, no tuvieron nada que ver con la construcción del proyecto como tal. El abogado ha confirmado que su cliente, el gerente de la empresa ABX, se va a presentar a declarar el próximo 18 de enero. 18 de enero. Una de las empresas que fue allanada injustamente e impertinentemente y mal mencionada por la representante del Ministerio Público, de que es una de las empresas que ha construido el BRT. Eso es falso. La empresa que hicieron ese allanamiento es una de las empresas encargadas de la fiscalización, de la semaforización del BRT. No tiene nada que ver con el tema de la construcción, el desarrollo del proyecto. Es más, la alcaldía le dé 56 mil bolivianos en la última planilla del servicio prestado, donde ahora la alcaldía tiene una deuda con la empresa y hasta este momento no se honra esa deuda. Y la licitación era por 392 mil bolivianos. Uno de los millones que habla el Ministerio Público, uno de los millones que habla el público en general. Es simplemente una empresa fiscalizadora de la semaforización, que ya no era pertinente hacer un allanamiento de esa índole para requerir mayor información. Sí, él está citado para el día 18 de enero. Jerje Justiniano, el abogado de la señora Angélica Sosa, se ha referido a las denuncias presentadas por el diputado del MAS, Rolando Cuellar. Es él quien denuncia el caso Bereté, es él el que denuncia o se adhiera a la denuncia del caso Iten Fantasmas. Jerje Justiniano dijo que Rolando Cuellar y su ignorancia, dijo, son atrevidas, porque habla de investigar, de anotar los bienes de la familia de la exalcaldesa Angélica Sosa. Cuando hay muchos bienes, dijo, que fueron adquiridos antes de que la exalcaldesa sea funcionaria pública. Es decir, eso no corresponde, dice Jerje Justiniano, teniendo en cuenta que no era funcionaria, no recibía sueldo del Estado y por lo tanto no corresponde, por ejemplo, que la propiedad de su padre, dice, que fue adquirida hace décadas. Se pretenda también ser parte de una investigación cuando este bien ha sido comprado hace muchas décadas atrás. La ignorancia es atrevida, ¿no es cierto? Lamentablemente, y el diputado ya es destacado prácticamente por sus declaraciones en las que peca de excesiva ignorancia. Hablar de un clan familiar, cuando hay un informe de la unidad de investigaciones financieras en las cuales establece que simplemente luego de haber analizado todo el análisis patrimonial del entorno, de todo el, no es el clan familiar, pues no, ese es uno de los excesos que comete lamentablemente la ignorancia, pero ya la unidad de investigaciones financieras ha hecho un informe de inteligencia en cuanto a toda la situación patrimonial y ha determinado que todos los bienes que se han comprado que están a nombre de la arquitecta Sosa y que están a nombre de sus hermanos y a nombre de sus padres son anteriores a la función de ella como funcionaria pública. Por lo tanto, no puede, pues, decirse todo esto lo adquirieron del Estado, nos han robado. Eso es parte de la ignorancia, lamentablemente. Hay que aplaudir, hay que aplaudir, hay que resaltar y hay que exigirle a las autoridades del Ministerio Público y a las autoridades judiciales el que se investigue este caso de los sitios en fantasmas sin duda alguna un hecho sin precedentes un hecho terrible y lamentable de corrupción que le ha costado, si no, le sigue costando aún millones de bolivianos a quienes cada fin de año tienen que ir a buscar de dónde pagar sus impuestos a sus vehículos, a sus inmuebles sea en plural o sea en singular, ¿no? No importa, mucha gente tiene que ir a buscar sus ahorros para poder cumplir su compromiso con el municipio de Santa Cruz para que estas autoridades, estos malos funcionarios vayan a rifarse, a robarse y a despilparrar los recursos de los cruceños. En esa misma dimensión existen dos denuncias que por alguna razón no han tenido el mismo efecto la misma seriedad el mismo tratamiento que este caso de los sitios en fantasmas y también tiene que ver con ítems sin embargo, en este caso entra en escena el actual alcalde municipal don Johnny Fernández y su ex secretaria privada persona de confianza mano derecha lo que usted quiera llamar era una persona que trabajaba junto a Johnny Fernández en su oficina cuando él era concejal municipal vean ustedes hay dos denuncias y ustedes van a leer les vamos a mostrar a continuación el relato de las víctimas por alguna razón esta denuncia tiene ya acusación el juez no sé si tiene mucho trabajo o definitivamente está allí tratando de esperar que alguien le ofrezca algo para guardarla si es que ya no le ofreció vamos a mostrarles a ustedes una denuncia que hay contra la secretaria de don Johnny Fernández cuando fungía como concejal municipal del municipio de Santa Cruz hablamos de Ana Gloria Salazar Montaño quien es la denunciante y acusada los denunciantes son Robert Heredia Bania Serrano Celia Aduviri además de la señora María María Rosales vean ustedes existe ya una denuncia y una investigación ante el Ministerio Público y vamos a darle lectura a algunos de los antecedentes que yo no sé por qué razón se están guardando esta información y no ha ido más allá de acusar a la señora Ana Gloria Salazar vamos a leer parte sobresaliente de esta acusación que de alguna manera salpica al concejal Johnny Fernández de aquel entonces porque yo no sé de dónde la señora Ana Gloria Salazar iba a tener la posibilidad de vender ítems lo dijo Angélica Sosa Johnny Fernández tenía 600 ítems como parte del cupo del acuerdo de gobernabilidad que se firmó el año 2015 con Percy Fernández en las partes sobresalientes dice en fecha 10 de noviembre del año 2020 presentan denuncia contra Ana Gloria Salazar Montaño y otros por el presunto delito de estafa agravada de víctimas múltiples en el inciso A que desde el año 2019 las víctimas habrían sido objeto de una estafa agravada mediante el uso de engaños y ardit logrando son sacarles montos elevados de dinero y en consecuencia generando leyes un daño mayor al patrimonio de las víctimas esto por parte de la ahora acusada Ana Gloria Salazar Montaño B que de acuerdo con las investigaciones se tiene con relación a la víctima Robert Heredia Obando que habría conocido a la ahora acusada Ana Gloria Salazar a través de una amiga de su madre Sonia Llaveta quien le comentó que estaban ofreciendo ítems de salud para trabajar en la alcaldía municipal es entonces que Robert Heredia al ser estudiante de medicina se contacta directamente con la ahora acusada Ana Gloria Salazar quien le explica la forma de cómo obtener ítems y que el ítem costaba dos mil dólares americanos y su sueldo en el cargo variaba de acuerdo al ítem que la víctima Robert Heredia Obando llegaría a percibir mensualmente un salario de cinco mil bolivianos y que para asegurar el ítem tenía que pasar a entregar el dinero a dependencias del consejo municipal de Santa Cruz de la Sierra específicamente a la oficina del concejal Johnny Fernández de quien decía ser su secretaria y que sea lo más rápido ya que solo quedaban tres cupos y que trabajaría en el hospital El Bajío de esta forma lo convence de aceptar a la víctima pero la víctima no acude a la oficina del concejal Fernández por motivos de estudio sino al domicilio en esa oportunidad le entregó dice trece mil ochocientos bolivianos y como garantía de su cumplimiento la acusada le firmó una letra de cambio llenada con su puño y letra y además le expresó que no era la primera vez que hacía esto con el concejal Johnny Fernández y con el aval de la presidenta del consejo municipal Angélica Sosa pues todos los concejales tenían cupo y estaba completamente loteada la alcaldía vamos al inciso C con relación a la víctima Celia Dubiri Quispe se acredita que en fecha cuatro de junio del dos mil diecinueve se conoció conoció a la ciudadana Ana Gloria Salazar Montaño por aviso de la señora Bania Serrano otra víctima quien también fue informada sobre el ITENX para trabajar en el área de salud quien ante la necesidad de tener un trabajo estable toma contacto con la ahora acusada Ana Gloria Salazar Montaño vía WhatsApp quien al responder su llamado y consulta sobre los ítems de salud para trabajar en la alcaldía le aseguró de que no existía forma más factible para conseguir un ítem que abro comilla hacer un aporte cierro comilla ya que según ella tenía un costo conseguir un ítem así que accedió a buscarla a la acusada en el consejo municipal donde es convencida y entrega la suma de trece mil trescientos treinta y cinco bolivianos equivalente a dos mil quinientos dólares después de la entrega del dinero como garantía le firma una letra de cambio llenada con puño y letra de la acusada bajo el argumento de que sería para su seguridad pero que eso no sería problema pues en menos de tres días ya estaría el ITENX para posteriormente empezar a trabajar vamos al inciso D porque vamos a hablar de la declaración de la otra víctima Mari Rosales Castellón se tiene que la misma conoció a la acusada Ana Gloria Salazar el cuatro de junio del dos mil diecinueve a través de una amiga de nombre Erika Ríos Llaveta quien le comentó que había una empresa que estaba ofreciendo una persona más bien que había una persona que estaba ofreciendo ITENX de salud y que el sueldo iba a ser seis mil bolivianos por la necesidad de trabajo dice la víctima que tenía en ese momento se contacta con la imputada quien la cita a su domicilio donde le explica en qué consistía el tema de los ITENX para que para acceder a ello tenía que aportar la suma de dos mil dólares que era con el partido UCS del concejal Johnny Fernández que es del consejo municipal ya que el gobierno municipal les dan diez cupos de ITENX para cada concejal y por eso los estaban ofreciendo le dijo que era seguro y ante la necesidad por el trabajo la víctima le preguntó si podía dar la mitad del aporte y luego la otra mitad y la imputada le dijo que no que era sí o sí completo ya que iba a ser un ITEN reservado para no ofrecer a otra persona toda vez que no contaba con ese monto se tuvo que hacer prestar el dinero para cancelar la totalidad de dos mil dólares en el domicilio de la imputada en fecha 6 de junio del 2019 y la acusada le garantizó que no se preocupara por nada que era seguro y que no habría ningún problema con eso que los ITEN iban a salir así mismo le pidió que aliste su currículum juntamente con los antecedentes penales más abajo dice la imputada le manifestó que para el primero de agosto más que seguro hasta que le dijo que pase por la oficina de Johnny Fernández que ella le iba a renovar la letra de cambio el cual le renovó el 19 de agosto del 2019 sin embargo ante tanta insistencia mediante las llamadas de la víctima la acusada la bloqueó de Whatsapp vamos a la otra víctima porque son más de cuatro las víctimas Bania Serrano Valeriano es otra de las víctimas de la señora Ana Gloria Salazar que en la parte vamos a la siguiente hoja por favor vamos a ir más rápido dice le ofrece ítems para el área de salud manifestándole que solo quedaban dos cupos y el resto eran para cargos administrativos para médicos y enfermeras es entonces que por mensajes le indica que el precio para cada ítem era de dos mil dólares americanos por lo que la víctima le sugirió darle en pago sin embargo esa modalidad fue rechazada por la acusada indicando que habían otras personas interesadas y que era necesario el pago completo a principios de junio del dos mil diecinueve la imputada la citó a la víctima a su oficina que se encontraba dentro del consejo municipal dijo la imputada más abajo procedió a firmar y solicitó que el dinero sea incluso vean ustedes vean ustedes cómo esta señora era tan arrojada tan atrevida tan segura tan descarada se puede decir la imputada procedió a firmar y solicitó que el dinero sea transferido a la cuenta bancaria de su hija Ana Luisa Domínguez Salazar número de cuenta del Banco Nacional de Bolivia todo eso está en la acusación que ha presentado ya la fiscalía vamos a ir a la parte final la última hoja el petitorio el ministerio público acusa formalmente la ciudadana Ana Gloria Salazar Montaño en los hechos criminales descritos como el delito de estafa agravada firma el fiscal Osvaldo Tejrina Ríos Santa Cruz 17 de noviembre del año 2021 vean ustedes este es un tema igual de escandaloso que el tema de los sitios aquí no se trata si se robaron 100 millones o si se robaron 2 millones o 100 mil bolivianos se trata de que se han cometido actos y hechos de corrupción se trata de que una persona llegada al actual alcalde entonces concejal municipal vendía los ítems como lograba los ítems la secretaria de Johnny Fernández es un tema que por alguna razón a la fiscalía parece no haberle interesado simple y sencillamente se han abocado a investigar al pechico como la señora Salazar lograba accedía a estos ítems esta es una acusación que tiene fecha del 21 o más bien del 17 de noviembre del año 2021 diciembre enero han pasado casi dos meses y el juez cautelar no ha fijado el juez de sentencia no ha fijado fecha para llevar adelante el inicio del juicio oral contra esta persona por alguna razón no se ha incluido a nadie más que la señora Ana Gloria Salazar pero este es otro escándalo que fue cerrado le echaron tierra le vamos a mostrarles este otro documento que ha sido rechazado en primera instancia el fiscal que llevaba adelante las investigaciones de este tema tras una conciliación tras habersele devuelto el dinero a la denunciante ha cerrado el caso es decir lo pillan a usted robando usted devuelve la plata y sucede que el delito no cometió no, no es así este es un delito de orden público que importa que suerte que le devolieron el dinero pero la señora tendría que haber seguido respondiendo vamos a dar lectura y en este caso la denunciante es la señora Vilma Padilla que dice lo siguiente respecto a la venta de ítems un grupo de whatsapp vamos a ir desde el principio para que ustedes lo entiendan se tiene que la señora que responde al nombre de Ana Gloria Salazar Montaño la misma que conocemos porque anteriores elecciones municipales realizamos campaña para el partido de la UCS y fue ella quien nos contactó posteriormente para ofrecernos trabajo en el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz por lo cual creamos un grupo de whatsapp para comunicarnos internamente al sostener una reunión con ella nos comentó que era secretaria personal del concejal Johnny Fernández cuya oficina se encuentra en el consejo municipal y que ella podía otorgarnos ítems del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz para trabajar dichas dependencias en forma definitiva vale decir que nos ofreció en el sector salud mercado y medio ambiente ante la necesidad de trabajo y toda vez que estábamos desempleados accedimos a su oferta lo cual era entregarle un monto de dinero que ella solicitaba y que en 15 días ya estaríamos con los ítems prometidos en nuestras manos para entrar directamente a trabajar fue así que en fecha 15 de enero del 2019 empezamos a entregarle cada una independientemente el dinero por lo que mi persona Vilma Padilla en fecha 17 de enero del 2019 le entregó la suma de 17 mil 10 mil perdón 10 mil 500 bolivianos Lizeth Mont Padilla en fecha 20 de enero del 2019 le entregó 7 mil bolivianos haciéndose un total en forma global de 17 mil 500 bolivianos entregados en las manos de esta señora Ana Gloria Salazar Montaño que va a aclarar al señor fiscal dice la denunciante que dichos montos de dinero ellos nos citaban al despacho del concejal Fernández y es así o es ahí más bien y es ahí dice donde le entregábamos el dinero en forma personal y nos prometió y se comprometió en que en 15 días a partir de la recepción del dinero estaríamos ya con nuestros cintas vean ustedes son dos delicadísimas denuncias que hay en torno a la secretaria personal de don Johnny Fernández por alguna razón a la fiscalía no le ha interesado no ha querido o han existido otros intereses para que los fiscales no investiguen este tema y bajo esta lógica es decir don Johnny Fernández seguramente va a salir a decir que la despidió pero levanta su nombre dice que los pagos se hicieron en su oficina bajo esa lógica en estos momentos se puede decir que se lo despidió al señor Tony Parada quien está creo que en Brasil con refugio y listo pues no no hay responsables no aquí hay responsables y corresponsables teniendo en cuenta que hay que ver quien le facilitaba los ítems a quien le respondía con quien trabajaba y lo más llamativo y curioso del caso es que la señora Ana Gloria Salazar está caminando por las calles no se han aplicado medidas cautelares detención preventiva detención domiciliaria es decir no pasa nada en este tema por alguna razón no se investiga este tipo de denuncias vamos a seguir ahondando en este tema la jornada de este viernes para poder conocer en detalle que ha pasado con esta denuncia y si es que a la fiscalía a los parlamentarios a los concejales a los sectores les interesa o no el que se les haya robado o el que una señora haya ofrecido ítems en el municipio de Santa Cruz que además está lista para ir a un juicio oral vamos a hacer una pausa y cuando regresemos el procurador general del estado ha causado todo un terremoto en la ciudad de Santa Cruz después de decir que se está usando políticamente este tema de los casos positivos de COVID-19 Luis Fernando Camacho el gobernador del departamento de Santa Cruz el comité cívico parlamentarios y otros sectores han reaccionado el jefe de bancada de creemos la nota de esta noche la nota 3 por favor de Franco le ha pedido al doctor